El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, jajajaja, pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Ah, negadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo dos antídotos. Aquí no tiene identidad. Somos idénticos. Aquí dejo sin avisar. Tengo tranquilo. Para los que ya no están. Para los que están y lo que vienen. Tengo dos antídotos. Aquí no tiene identidad. Somos idénticos. Aquí dejo sin avisar. Tengo tranquilo. Para los que ya no están. Para los que están y lo que vienen. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo. Con mis besuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújulas, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir c*** en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque la p*** en autoridades y la p*** en realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con... Bueno, acabamos de parar en Armero Guayabal Un poco más arriba de lo que era el armero anteriormente Y nada, tomar fuerzas Una sopita bien rica ¿Qué tal, amor? Ya estoy escribiendo Son mucho frío Aquí reposaremos, yo creo que una hora Unos 40 minutos Para subir la ruta hacia Onda Haciendo un calor infernal Entonces hay que... Pasar bien Bueno, pues Aquí nos encontramos en la vía Onda La Dorada Infortunadamente en estos momentos Se presenta un trancón Por el problema de un puente Entonces estamos aquí a la expectativa Esperar a ver a qué horas podemos salir No importa, este hombre se hidrata Por lo que retrata mi pupila Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias Y los perros no me huelan Abuela no Bueno, ya por fin llegamos a Barranca Bermeja Después de un recorrido de más de 620 kilómetros Ya estamos aquí en la casa de la compañera motera Alejandra Martínez Que muy amablemente pues a través del grupo MAI Hizo la gestión y nos colaboró con la posada en este primer tramo Pues bueno, qué les puedo decir Un viaje bastante agotador Al inicio no lo sentí mucho Porque la moto que yo tengo es relativamente cómoda Pues ya la conoce La GZ da 150 Entonces El viaje fue relativamente cómoda al principio Pero ya después Ya llegando a Barranca Bermeja Se torno un poco tedioso Pues porque la entrada a Barranca Bermeja Es un poco rústica Entonces no pudimos viajar tan cómodos Pero bueno, se llegó Después de 615 kilómetros Se llegó Estamos aquí descansando Para mañana continuar a las 5 de la mañana La ruta, el segundo tramo hacia Santa Marta Y pues nada, descansar y continuar mañana Algo que les quería mostrar es Este afiche Donde la compañera Alejandra tiene todos los logos de los clubes moteros de Colombia Cuando lo vi fue un poco impresionado Porque yo creo que los tiene casi todos Todos, de todos los clubes de Colombia Los tiene uno por uno Ella también viaja mucho Y pues Qué mejor prueba de sus rutas que este afiche Entonces nada Descansar y mañana seguir con el segundo tramo Hacia Santa Marta Buenas noches Un nómada sin rumbo La energía negativa Yo la derrumbo Con mis besuñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújulas, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir c*** en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las c*** autoridades y la c*** realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña Tengo tu antídoto Aunque no tienes equidad Somos idénticos Para que yo no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Tengo tu antídoto Aunque no tienes equidad Somos idénticos Para que yo no sin avisar Tengo tranquilo Para los que ya no están Para los que están Y lo que vienen En tu sonrisa yo veo una guerrilla Una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa'l norte Sin pasaporte, sin transporte A pie con las patas Pero no importa, este hombre se hidrata Por lo que retratan mis pupilas Cargo con un par de paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el meridiano Resbalando por las cuerdas Del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso Con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guardias Y los perros no me huelan Abuela no se preocupe Que en mi cuello cuelga La virgen de la Guadalupe Oye Para todos los inmigrantes del mundo entero Allá va eso Cae 13 Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que yo no sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y lo que viene Tengo tu antídoto Pa' que no tiene identidad Somos idénticos Pa' que yo no sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que ya no están